¿Qué análisis hacen ustedes de cómo se van comportando los números? ¿A recaudación? Generalmente la recaudación que ha tenido la provincia por coparticipación federal, malos impuestos provinciales, siempre la recaudación ha ido sobre la inflación. Pero esto es una situación normal, que se vio no fácil desde finales del año pasado, donde la inflación está superando esa recaudación y ese cimbronazo se va sintiendo. Más allá de que presupuestariamente hablando, estamos un poquito por encima de lo presupuestado. Pero el impacto que uno ve en las arcas provinciales tiene que ver mucho con este, estamos recaudando un 15% menos de la inflación. Es decir, nosotros estamos en un nivel de gasto general, ¿no? El IPC, que lo del IPC nacional, por encima 15 puntos de lo que se recauda. Eso, el impacto es directo sobre el presupuesto, ¿no? Exacto. ¿Y cómo se va amortizando esto, digamos? ¿Cómo tenían previsto ustedes ir luchando con esta inflación? Como en realidad nuestra proyección de recursos para este año, yo andaba más o menos en el 30% y está muy por encima de eso, y nosotros presupuestamos nuestros gastos sobre ese 30% de recursos, el gasto está controlado. Nuestra disciplina fiscal, digamos así, tiene que ver con controlar en forma permanente el gasto, fundamentalmente el corriente, más el de capital también, lógicamente que la obra pública no es lo mismo cuando usted hace una licitación en enero, el precio que tenía en enero que el precio que tiene ahora, esos impactos también se ven, pero también somos conscientes de que hay gastos que generan, que son generadores del motor de la economía, digo, el gasto en obra pública genera empleo, el empleo genera consumo, entonces nosotros tratamos de que ese gasto que tiene un impacto directo en la actividad privada, controlarlo, pero si crece un poco no nos alerta, en tanto y en cuanto tengamos el recurso. Lo que sí estamos alerta en forma permanente es el gasto corriente, llámese bienes y servicios, y la partida personal que no la podemos modificar, atento que ya tiene las cláusulas estipuladas de acuerdo a la pauta salarial. Exacto, sí, esta es la paritaria que se firmó en el mes de marzo. Exactamente, sí. Que ahora en el mes de junio vuelven a sentarse. Habría una revisión, yo entiendo que se sentará el ministro con los sindicatos, y bueno, analizarán la situación a la fecha, lo acordado hasta la fecha, y evaluarán los pasos a seguir, no hay definiciones al respecto. Bien, quedan igual dos tramos para incorporar al sueldo de esta paritaria, ¿no? Sí, de agosto y el de noviembre, pero bueno, que no sabemos si se van a concretar tal cual está establecido o habrá algún cambio cuando se reúnan a fines de junio. Eso puede estar sujeto a modificación. Sí, porque si se han establecido ya una revisión, puede quedar tal cual se ha establecido o puede haber alguna modificación. Volviendo al tema de recaudación, Marisa, recién antes de salir al aire charlábamos sobre, realmente, en dónde ha sido el impacto, usted me decía que es general, digamos, en todos los impuestos. Digo, a ver, el impuesto, en los impuestos provinciales, nosotros tenemos un incremento, si nosotros hacemos el acumulado abril de los impuestos provinciales con lo recaudado el año anterior, en el mismo periodo, ha crecido 47% la recaudación, pero la inflación ha sido más el 54%. Exacto. Ahí está la diferencia. ¿Me entiendes? O sea, la inflación es sobre la recaudación y mucho peor es en la recaudación de coparticipación porque frente a ese 54% de inflación se ha recaudado un poquito menos del 40%. O sea, que estamos hablando de 15% menos de la inflación. El impacto es grande y esto habla también de una paralización de la actividad económica o que realmente se está viendo resentida de la actividad económica que se traduce en recesión. Claro. Uno de los impuestos que por allí tenemos la lectura más directa de esto de la recesión es ingresos brutos, que siempre ha sido motor de la recaudación aquí en la provincia. Por eso, el mismo impacto que podría tener IVA, que es el impuesto al valor agregado, o sea, la empresa que paga IVA también paga ingresos brutos, el impacto es mucho mayor en aquel que en el nuestro, en ingresos brutos. Lo que habla es que, que aquel lo estoy midiendo a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Que habla de que por ahí el motor de la economía en San Juan todavía no sufre el impacto, perdón, en la provincia de San Juan no sufre el impacto de nivel nacional. Por algunas medidas seguramente, o porque estas variables macroeconómicas que en definitiva nos afectan a todos, usted recién hablaba de los medicamentos, y los medicamentos no son un precio que define la provincia de San Juan, son precios nacionales, los impactos se van notando, ¿sí? Por ahí todavía el definitivo del impacto no llega definitivamente a San Juan, y esperemos que no llegue, esperemos que encuentren o encontremos entre todos soluciones para que la economía se empiece a reactivar de nuevo. Exacto. Y ustedes en materia de recaudación, bueno, se han dado algunas opciones también teniendo en cuenta, ¿no?, la realidad económica del momento, sobre todo para el pago, ¿no?, de los contribuyentes. Sí, bueno, y ahora hay una moratoria que, si mal no recuerdo, la fecha de vencimiento del 30 de junio, muchísimas consultas, ¿sí? Usted ha visto que cuando se presenta una moratoria en el plan de pago, la gente averigua, 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 pregunta, pregunta, pero en realidad se acoge a la moratoria los dos o tres últimos días. Así que, si es por las consultas, creemos que va a tener éxito, lo que le permite, primero, regularizar sus deudas, estar al día con sus obligaciones cívicas, y con un plan de facilidades, la verdad, que es bastante accesible. Claro, como pasó, Marisa, justamente con el tema de las deudas de las viviendas, ¿sí? Es un plan de pago y mucha gente se incorporó justamente a esto y hasta mucha gente también pudo cancelar su casa. Claro, porque en realidad muchas veces no pasa por el que no quieran pagar, sino por el que no puedan pagar. Entonces, ya está, hay personas que tienen el deber incorporado y por ahí resulta hasta una angustia. Entonces, darles las posibilidades que puedan cancelarlas me parece oportuno por el alivio de esas familias. Bien, esto es en 60 cuotas, creo, ¿no? Sí, 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 no me acuerdo la tasa. Pero es para todos los impuestos provinciales. Sí, es para todos, sí. Bien, bueno, hasta el 30 de junio, me dijo. Hasta el 30 de junio, si mal no recuerdo, el procedimiento no lo he terminado de leer. Hace una semana simplemente. Claro, exacto. Y la verdad que tiene todas las facultades el director de rentas para establecer las condiciones y todo en acuerdo con nosotros, que en este caso fue con el ministro de Hacienda, por supuesto. Bien. Marisa, ¿están analizando algún incremento en asignaciones familiares, las asignaciones que cobra el empleado provincial, que son diferentes a la de ANSES, ¿no? Vale hacer la aclaración. Bueno, sí, 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 el ministro nos ha encomendado la tarea, creo que en acuerdo con el gobernador, de revisar los montos de asignaciones familiares, que tienen tramos. Sí, sí, sí. A medida que las personas tienen mayor sueldo, la asignación por hijo es menor, porque lo que se tiende con esto es justamente asistir a los sectores de menores ingresos. Y, bueno, se está estudiando qué porcentaje debiera tener de incremento la asignación familiar para, no solo teniendo en cuenta lo que paga la nación, sino que esté acorde a las necesidades también de los empleados públicos. ¿No hay fecha todavía en que ustedes tienen que terminar ese trabajo para definirlo? No, 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 lo estamos trabajando. Una vez que el ministro dijo pónganse a trabajar, supongo que a la brevedad es una situación que se va a anunciar. Porque siempre se da un aumento, recuérdeme, sobre meses de septiembre. De septiembre. Siempre, todos los incrementos de asignaciones familiares han tenido que haber o agosto o septiembre, ¿sí? Un solo incremento. Este año, por la situación y todo lo demás, esta inflación acumulada, la verdad que no esperada, creo que por eso han adelantado el tratamiento. Claro, claro, para por allí hacer el anuncio antes y empezar a implementarlo inmediatamente. Sí, una vez que se empiezan a hacer los números, que se analiza y que aprueban los mismos, siempre es de aplicación inmediata. La norma a partir del mes siguiente se aplica. Claro, se empieza a liquidar. Bien, ¿cómo van las reuniones con los municipios? Vimos recientemente que estuvieron un encuentro también en el marco de lo que fue la ley de coparticipación que se aprobó, también ahora sobre responsabilidad fiscal. ¿Cómo van esas reuniones? ¿Cuál es el objetivo? Digo, nada más allá de este hito histórico en la provincia de San Juan, que es una ley de coparticipación municipal, una deuda de 40 años histórica, que habla también de una mirada institucional que traspasa las gestiones, que no tiene nada que ver con los colores políticos, porque tiene que ver con indicadores objetivos. Esto implicaba, y nosotros lo sabíamos de antemano, mayores recursos para los municipios. Que en esa medida lo que se pretendía era impulsar el desarrollo local, y generar estas autonomías que deben tener los municipios para poder desarrollar el mismo. Entonces entendíamos en ese momento, y entendimos en las mismas reuniones con los secretarios de Hacienda, que esto tenía que estar atado también a una disciplina fiscal. Es decir, que yo voy a tener más recursos, pero tengo que saber aplicarlos correctamente, eficientizar el gasto, como uno dice. Entonces, que debía ir unido de ciertas reglas, de hecho, usted sabe muy bien que entre los secretarios de Hacienda nos pusimos de acuerdo en algunas, y por unanimidad se aprobó esa ley en la Cámara de Diputados, que habla de cuatro reglas, la regla del empleo, del gasto corriente, la regla sobre deuda pública y regla de fin de mandato. Lo que sí nos tenemos que empezar a reunir, porque hay una metodología, formularios que presentar, manuales de procedimiento, fechas en las cuales se debe presentar la información trimestral, anual, presupuestaria. Bueno, en eso estamos trabajando. Habíamos tenido algunas cuestiones que nos habían llevado a retrasar esta reunión, pero ya este año llevamos dos. Y bueno, ya estamos sobre los borradores finales de las planillas que van a tener que presentar los municipios, las que se irán a controlar y las que deberán cumplir en principio con las reglas fijadas en la ley. Bien. Recuérdeme, si no me falla la memoria, había un apartado, una norma especial donde los municipios debían adherir, ¿no? Y tenían también, iban a cobrar, digamos, a percibir algún beneficio por adherir a esta responsabilidad fiscal. ¿Puede ser? No, no. Lo que... En primer lugar, debían adherir a la ley de responsabilidad fiscal municipal. ¿Y eso cómo van adheridos? Y entonces hay... La ley prevé que del 100% de los recursos que se van a distribuir a los municipios, el 5% va a un fondo de emergencia municipal, que es justamente para atender necesidades necesidades de emergencia, situaciones de fuerza mayor y un 3% a un fondo de desarrollo regional. Bien. Para acceder al fondo de emergencia tienen que estar adheridos a la ley de responsabilidad fiscal y para acceder al fondo de desarrollo regional tienen que cumplir con las reglas... Ah, bien. ...de responsabilidad fiscal. ¿Y cómo va la adhesión? No están todos adheridos. Ah, bien. No están todos adheridos. Sí, sí, sí. La verdad que... A ver, digo, es un equipo realmente técnico, más allá de las diferencias políticas que cada municipio tenga. Es técnico, digo, la ciudadanía en general, más allá del color político, exige transparencia, exige eficiencia, eficacia, y eso lo entendemos todos de la misma manera. Qué bueno, ¿no? Porque están, digamos, cada uno en su área, en su municipio, está trabajando con un tema que es muy fino, que es el recurso, el dinero que tiene esa comuna, ¿no? Sí, exacto. Para los vecinos. Y, bueno, la transparencia también tiene que ver con la publicación. Uno de los artículos habla de la publicación y no todos tienen desarrollado las páginas web. Digo, no es que no lo queramos cumplir, estamos evolucionando en cómo cada uno va a ir publicando, nosotros armando desde el gobierno provincial también, cómo vamos a desarrollar esta página donde se va a poder acceder a la información de la provincia, ya está, pero de los municipios, ¿no? Así que, bueno, trabajo en conjunto realmente importante. ¿Tienen algún plazo ya establecido como para que esté todo ya listo para empezar? No, vuelvo a decirle, hacemos el mayor de los esfuerzos. Estamos trabajando todos los días y vamos corrigiendo la metodología, las planillas, es un ida y vuelta con ellos para ir definiéndolas, pero, bueno, yo espero y supongo que a mitad de año ya tengamos resuelto, por lo menos, la parte de las planillas a presentar. Luego vendrá la evaluación. Y en cuanto a la publicación, digo, depende de los desarrollos de cada municipio, depende del desarrollo nuestro, pero a la brevedad lo vamos a hacer. Bien, interesante, ¿no? También el tema de conocer la situación de cada comuna, ¿no? Sí, la verdad que... Sí. La misma exigencia que tenemos nosotros, que ustedes ven publicada nuestra información, va a tener que ser con los municipios. Cada uno, disculpa, porque cada uno con su página o una donde estén todos. Dice, ellos nos tendrían que informar cada uno su página web y a su vez nosotros también debiéramos tener como un link para las páginas de ellos o concentrar por lo menos un resumen en la página de la provincia. Es importante también saber que todos los números de la provincia están publicados. O sea, uno, cualquier vecino puede acceder y conocerlo. Eso es una... Primero es disciplina fiscal, más allá de que las normas de responsabilidad fiscal lo obligan, ¿no? Lo exigen. Bien. Marisa, sabemos que los números de la provincia están ordenaditos, pero también somos conscientes porque los sueldos se pagan en forma y en término en forma. Pero, ¿qué pasa con aquellos ingresos que vienen de la nación que últimamente no están llegando a su totalidad y apenas llegan en porcentaje? Los números de la provincia van a seguir aguantando, pero ¿hasta cuándo? Bien. Es una buena pregunta. Digo, se firmó un convenio con Vialidad Nacional en octubre, septiembre del año pasado. Cinco cuotas, de las cuales llegaron dos, por ejemplo. Hay tres que no llegaron. De obras que en presupuestos anteriores ya habíamos aportado los fondos. Eso nos hace que no sacrifiquemos el presupuesto actual. Lo que puede pasar, en definitiva, yo creo que la provincia tiene los números ordenados de manera tal que primero es una herramienta importantísima para cumplir los objetivos del Estado. Y como herramienta, el gobernador Uñá, el ministro Gattoni la quieren sostener en el tiempo. Es decir, la provincia de San Juan, como objetivo, tiene que tener siempre equilibrio presupuestario para lograr otras políticas de Estado. Y lo vamos logrando atendiendo, digo, a lo mejor habrán obras cuyos montos son abultados y que uno tendrá que decir en algún momento, bueno, esta obra no podemos afrontarla. ¿Está bien? Pero lo mínimo indispensable se hace, se continúa, la obra iniciada no se detiene, a los efectos de que no se provoquen ni despidos, ni, al contrario, lo que se puede ir haciendo para que genere empleo y que en cierta medida la rueda de la economía no se frene, los esfuerzos los hacemos. O sea, atendemos a eso contra el control del gasto corriente. O sea que el presupuesto de la provincia está con, más o menos se puede entender, con vista hacia el futuro, siempre pensando en lo que puede llegar a pasar. Sí, claro. Sí, claro. O sea, cuando uno ve que la recaudación bajó, nacional, ¿sí? Y bueno, nos sentamos, nos ocupamos y analizamos y decimos, bueno, a ver, está prevista o alguien tiene todos los ministerios. Nosotros somos un ministerio que trabaja para el resto de los ministerios. En sí mismo, más que mantener el equilibrio y cuidado los números, trabajamos para que todos los demás ministerios puedan concretar su política. Y hay muchos pedidos. Bueno, uno va diciendo, este sí, este no, este sí, este no, este, veamos, analicen, fíjense. Y se va, cuando la situación se empieza a complicar con los recursos, se van fijando prioridades. Digo, hay prioridades que es número uno, por ejemplo, la salud, ¿sí? La atención de los sectores más vulnerables que son los más perjudicados en épocas como la que estamos viviendo. Bueno, esas cosas no se dejan de desatender nunca. Me consultan algunos docentes que, ¿qué está pasando? Ya sé que se puso, digamos, ya está en condición el tema de los comedores infantiles, los comedores de la escuela. Sí. ¿Se va a tener un atraso nuevamente o se va a ir a normalizar como está ocurriendo? Bueno, debo entender que están normalizados los comedores infantiles. Es así, le dice eso a la docente. O sea, yo entiendo que tendría que seguir de la misma manera. No debiera haber ninguna circunstancia más allá que el comedor infantil hoy es contención de chicos que necesitan alimento. No debiera haber inconveniente. No conozco la problemática específica. Pero digo, son fondos que no es... Un mes donde no se hizo el depósito y los docentes tuvieron que salir a pedir, digamos, entre comillas, fiado a los proveedores para poder darle de comer. Pero habrá sido un tema administrativo más que financiero. A ver, o presupuestario. ¿Me explico? Esto puede ser. No siempre, digo, no es por no querer hacerlo, sino muchas veces hay el procedimiento administrativo traba ciertos trámites que no se pueden concretar. Pero no porque haya sido un problema. No creería ni presupuestario ni financiero. Más que nada, papelerío, digamos. Yo le diría... Me refiero a eso, digo, no... Bueno, es administración pública, no estamos en la casa de uno. No estamos administrando el presupuesto familiar que más rápido. Tiene controles y que me parece bien que existan. Bien. Usted recién nombraba, Marisa, la deuda de vialidad nacional. ¿Tienen otros organismos que le deban al gobierno provincial de parte de la Nación, digamos? Bueno, en general hay obras, muchas obras encaradas en convenios con Nación, que tiene que ver hasta con el IPB o con recursos hídricos u otros organismos. Detalle que más lo tiene el Ministerio de Infraestructura que yo. Nosotros generalmente tenemos un monto muy global de la deuda que debe estar cercana a los... entre los 2.500 y 3.000 millones, o sea, pero... Habito cuando uno dice, bueno, está ahí, en buena hora que algún día puedan concretarla, lo que uno ve mirando la Nación, que me parece que están cada vez más complicados para devolvernos la plata. Claro. Que ese regreso de dinero sea más difícil. Bien, este... Lo que no significa que algún día venga y corresponda a su devolución con los intereses correspondientes. Exacto, sí, sí, sí. En algún momento tiene que concretarse eso, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Se espera que se pague de esta forma así? O sea, el gobierno por el momento está confiando en la palabra, el gobierno nacional, ¿no? En el que momento... No, hay hasta convenios firmados por la devolución. Perdón, digo, pero cuando un convenio no se cumple, genera interés, o sea, la cláusula de interés está. Y en su momento, si no la pagan, uno puede acudir a la justicia, digo. Claro, por supuesto. Sí, sí. Exacto. Sí, sí, esto está registrado. Claro. La inflación, Marisa, le consulto, la inflación que hoy tiene a esta altura del año, ¿ustedes la esperaban? O dice... Bueno, teniendo en cuenta que el año pasado, a ver, no se cumplieron nunca los números inflacionarios que se habían esperado, se sabía que el 2019 iba a ser un año difícil hasta que se terminara de acomodar la inflación. ¿Los ha sorprendido en la cantidad? ¿Mantener un trimestre completo en el 4%? ¿Creen que realmente vaya a tender a bajar? No. Yo siempre digo, hay muchísimos analistas económicos, yo aprendo mucho de ellos. A mí, hay situaciones que me superan en el análisis, pero sí decirle que usted fíjese que hicimos un presupuesto 2018 con una pauta aclaro. Las pautas macrofiscales las fija Nación. A usted en agosto, septiembre del año previo, le dicen, mire, las pautas macrofiscales para el año siguiente son estas. Para el 2018 nos dijeron el 17% de inflación, ¿sí? Y usted fíjese que llegamos al 47.6. Gran diferencia, ni por cerca, ¿sí? Y para el 2018 preveían que la cuestión iba a cambiar, que iban a tomar algunas medidas, que reactivaran, que bajaran las tasas de interés, que el dólar lo mantuvieran estable. En función de ello dijeron que la inflación iba a ser el 23%. Todos sabemos que es imposible llegar al 23% cuando ya llevamos una acumulada del 15.4%. No hay manera de que pueda cumplir con esa pauta, aparte, uno la ha visto bien en la realidad. Digo, yo creo que la inflación va a estar rondando un poco menos del año pasado, pero nada más. Y no sé si igual. Es lo único que le puedo decir. No veo ninguna medida tendiente o que pueda ser de corto plazo que lleve a que se reduzca o baje abruptamente el porcentaje. La verdad que la realidad está indicando otra cosa. Claro, porque las medidas que han anunciado en realidad lo que están realizando es sacar pesos del mercado, o sea, más recesión se está generando. No más recesión y son medias como de contención. Tengo, pero digo, no hay una caída abrupta de la tasa de interés. La tasa de interés a los porcentajes que está es imposible que genere reactivación económica. Digo, la reactivación económica es lo que va a generar el crecimiento de la Argentina en este caso. Y eso no está pasando. El sistema financiero debería estar, digo, a disposición del desarrollo y no está siendo así. Marisa, nos trasladamos a otro tema y en el tema político tenemos al ministro de Hacienda, que es candidato a vicegobernador, ¿no? Roberto Gattoni, lo vemos en la campaña, está trabajando mucho. ¿Cómo lo tomaron ustedes dentro del ministerio? Porque eso también han conformado un equipo y esto también como que saca una ficha. O sea, ahí es la muy clave de ese equipo, ¿no? La verdad que sí, que es un conductor y un líder. Por el cual me saco el sombrero. Tiene una capacidad increíble y hemos aprendido muchísimo. Y lo digo por mí, lo digo por mi equipo, que también lo manifiesta. Yo creo que bien merecido está la candidatura que le ofrece el doctor Uñac y que, lógicamente, como una cuestión natural de lo que él venía haciendo. Mucha alegría desde ese lugar. Muy contenta porque me parece que lo va a desempeñar y muy bien en defensa de los intereses de la provincia de San Juan y acompañando a Sergio Uñac. Pero, por otro lado, con un dejo de nostalgia, diría yo. Porque uno viene acostumbrado a trabajar con él. Una modalidad de trabajo muy activa, muy de estar comprometida con lo que uno hace. Aprendiendo todos los días y uno siente un vacío. Sabemos que, creería, no quiero hacer futurología, pero casi con seguridad es el vicegobernador. Así que, bueno, genera un descuento de alegría, por un lado, pero también nostalgia. No me diga quién. ¿Se balaja algún nombre ya? No. Usted sabe muy bien que el gobernador, los equipos, define días previos a la asunción. Se va a dar en ese momento. Y Marisa López, ¿qué dice si se lo proponen? No, no. Mire, nunca he fijado en cuanto a lo laboral, así como objetivos, y quisiera ser y no quisiera ser. Las oportunidades a mí se me han invitado como esta. Me encanta lo que estoy haciendo. Así que, digo, ¿dónde el gobernador crea? Si el gobernador cree que una persona es capaz o no es capaz para un lugar, la visión que tiene el gobernador es admirable. Así que creo que él sabrá decir dónde podrá estar uno o no, o fuera o dentro del equipo. Digo, esto lo voy a aceptar, yo lo voy a acompañar siempre a él. Bien. Bueno, sí, ahí está. La actualidad y lo que se está llevando adelante del sector gremial, principalmente. Recordemos que el 29 tenemos un paro nacional anunciado por todos, la CGT. El paro no es al gobierno de San Juan. El 30 de abril sucedió exactamente lo mismo. El paro no es al gobierno de San Juan, sino a las medidas macroeconómicas justamente del gobierno nacional. ¿Qué pasa con todos los gremios que adhieren? ¿Qué pasó el 30? ¿Se descontó? ¿No se descontó el día? ¿Y qué va a pasar este 29? Bueno, no sé qué definiciones han tomado. Sí sé del paro del 29. Y al respecto, decirle que salarialmente hablando, no sé qué decisión se tomó. Esto depende de cada uno de los ministerios en acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Pero nosotros siempre decíamos, ya lo decimos, día trabajado, día pagado. La verdad que tampoco somos ajenos, primero, al derecho que tienen a la huelga los trabajadores. Y en segundo lugar, visualizamos perfectamente la situación económica por la que atraviesan los asalariados en general. No solo de la provincia, sino del país. O sea que estará a definirse qué postura se toma desde el gobierno respecto a ese tema. Pero digo, no somos ajenos a que la situación económica es apremiante. Bueno, Marisa, le agradecemos la presencia aquí en Canal 35. Gracias a usted por la invitación. Muy amable. Ojalá se repita. Gracias a ustedes también. Tengamos más noticias más lindas de las cuales hablar. Dios así lo quiere. Bueno, hacemos una pausa y enseguida continuamos con más noticias. Gracias.